El gobierno de Silao no descarta la posibilidad de habilitar sanitarios públicos para personas integrantes de la comunidad de diversidad sexual como parte del impulso al respeto de sus derechos. Derivado de los recientes acuerdos realizados para integrar un cabildo diverso, se adelantó que se trata de parte de la promoción del respeto a los derechos humanos. El alcalde Carlos García Villaseñor dio por menores de cómo se llevaría a cabo esta acción. Como tú sabes, nosotros defendemos mucho el tema de los derechos humanos. Esto es un derecho también y además de que es un derecho, es una realidad que viven ellos en esa discriminación, de que no se sienten discriminados hasta parir al baño. Entonces, nosotros estamos con la posibilidad de que el año que entra vamos a hacernos baños nuevos en el mercado. Y les dije, es que es excelente ahorita que está la iniciativa porque igual pudiéramos hacer tres modelos de baños, ya no nada más dos. Y ese tipo de cosas podríamos ser el primer municipio que está pensando en estos temas. ¿Y aquí en el municipio los baños que tienen al interior también los harían de esta manera? Bueno, tendríamos que generar las aplicaciones suficientes y necesarias, pero bueno, sería, o sea, creo que yo lo que les dije es que les dije que hubiera llegado antes porque bueno, ya estamos a dos años de gobierno. Nos queda un año, pero en este año lo que podremos, bueno, ya menos de un año, ya nos quedan 12 meses. Por ello es que se considera en 2024 construir nuevos sanitarios en la zona de mercados que incluirían módulo para mujeres, para hombres y otro para personas LGBT. Los baños que ya se encuentran en la zona del Mercado Victoria tendrían que ser adecuados aun cuando resta un año de gobierno. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.